Bueno, señoras y señores, antes de que el Patas de Molcajete salga con sus mamadas diciendo milis y milis y milis de mentiras, yo les voy a platicar realmente lo que pasó ayer. Primera cosa, lo que dijo del DJ es mentira. Fue a hacer su teatro, fue a pagar, pero después le pidió el dinero que incluso la persona del evento le reclamó al DJ que por qué se estaba prestando para esas mamadas. Segunda, ayer cayó un aguacerazo allá, entonces pues no podían tocar cuando estuvo el aguacero. Cuando se calmó el aguacero, pues empezaron a subir a los grupos. El problema que hubo ahí es que la señora cierra el lugar a las diez y media porque es su permiso que tiene y si no le pueden poner una multa y hasta quitar el permiso porque la gente aquí sí respeta los permisos y todo, menos el Patas de Molcajete, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Entonces, lógicamente, iban a cerrar los cuates. Entonces, no había tiempo de que se subiera la chepa a mitotes y le dijeron pues que lo sentían mucho, pero que no iba a poderse subir. No iba a poderse subir. Entonces, porque pues lógicamente preferían que se subieran los cuates de Sinaloa a que se subiera él, ¿verdad? Digo, lógico. Entonces empezó, ya saben, a grabar, a hacer su desmadre, a decirle a la gente, pues pidan su dinero de regreso. Todos ustedes que vinieron a verme a mí, pidan sus boletos de regreso. Pero, no mames, cabrón, por muy buena fuente se dicen por ahí que eran como 10 personas las que te iban a ver a ti, no, este, no, no creo que haya sido mucho. Pero eso de estar haciendo tu argüende y tu alboroto, eso es lo que a ti te gusta, cabrón. A ti te gusta el argüende, el alboroto, el chisme, el mitote. Pero aquí estoy yo para decir lo que realmente pasó. Y todavía la señora le dio 1,500 dólares más porque pues no se iba a subir y pues la señora se vio muy buena onda. Así que patas de molcajete, si piensas, si piensas decir uno de tus chismes, pues ya no te va a salir. Esa es la verdad. No se subió porque había mucha lluvia y cuando se pudieron subir ya no había tiempo. Entonces, pues, prefirieron a los cuates de Sinaloa que a la chepa mitotes. Entonces, esperemos a ver con qué mamada sale o con qué chaqueta mental porque pues ya sabemos que a esas mamadas le encantan. Así que ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa mitotes. Pues, de parte de su amiga la Kikis, sincero y honesto, si se quieren enterar de un chisme, ya saben que aquí sí decimos la verdad.